Ella es la señora María Elena Quilaqueo y actualmente tiene 102 años de edad y toda una vida de trabajo y vivencias en el sector rural de Puyegüe, en la comuna de Teodoro Schmidt, lugar donde recibió a la Ceremi de Gobierno y el director regional del Registro Civil, quienes gracias al programa de atención en terreno le permitieron renovar su cédula de identidad en la comodidad de su hogar, logrando así evitar el traslado hasta algunas de las oficinas, complejo por su avanzada edad y la pandemia del coronavirus. Cuando hay voluntad y equipos que realmente tienen la disposición podemos hacer actividades como esta. Hoy la señora María Elena, aquí en la comuna de Teodoro Schmidt, con más de 102 años obtuvo en su propia casa su cédula de identidad. Este es el trabajo que tenemos que hacer siempre en terreno y por el bien de las personas, así que agradecer al director, a su equipo y a este programa que ha hecho este trámite que quizás es tan simple pero tan significativo para tantas familias de la Araucanía. Una opción que ha permitido atender en terreno anualmente a cerca de 200 personas en la Araucanía que cuentan con dificultades de movilidad. No puede ser un desafío para las personas llegar al Registro Civil, sino que el desafío es de nosotros cómo llegar a ellos. Por eso que contamos con equipos que son especializados para poder llegar a estos lugares donde hay poca señal, poca conectividad y podemos acercarnos a actividades tan bonitas como la de hoy día, por ejemplo, de una persona que tiene 102 años y que está renovando su cédula de identidad para poder acceder a su pensión, a una serie de cosas que se ven limitadas cuando estas están vencidas. La señora María Elena es madre de 10 hijos, nacida y criada en el sector rural de Teodoro Schmidt y se mantiene lúcida, llenando sus horas hilando al calor de una estufaleña, con la tranquilidad de vivir en el campo y el cuidado de sus hijos. Estamos muy contentos, muy agradecidas, porque mi mamá a esta edad no lo podíamos sacar, porque como ella enfermita, sufre de la etnia, menos podíamos sacarlo y además que por este de las pandemias, así que menos, menos se podía sacar afuera mi mamá. La señora María Elena hoy cuenta nuevamente con su cédula de identidad al día, documento necesario para realizar diversos trámites, entre ellos su pensión, gracias al programa de atención en terreno del registro civil y a su nieta, que realizó la gestión necesaria para en su domicilio recibir su nuevo carnet.